Los que desean comenzar a trabajar con Revit se hacen preguntas sobre cómo funciona la relación de objetos en Revit. Lo cierto es que todo en Revit son familias y en este vídeo vamos a intentar explicar de una manera muy sencilla cómo es la relación de esas familias entre sí. Cuando abrimos Revit nos encontramos con esta pantalla que nos va a permitir determinar si vamos a crear un nuevo proyecto o una familia. Desde aquí arriba podemos elegir la plantilla que se ajuste al proyecto que vamos a crear o bien en esta otra parte podemos determinar si vamos a abrir una familia existente para editarla por ejemplo o bien crear una nueva. Si ya tenemos abierto un proyecto en Revit, del tipo que sea, entonces vamos a poder acceder desde el botón de la aplicación, es decir, del botón que tiene la R. Lo cierto es que tenemos la posibilidad de crear una familia, es decir, proyecto y familia empiezan por lugares distintos. Pero esta familia no se refiere a los muros o muro cortinas, techos, suelos, escaleras. Porque esos son familias de sistemas y se crean dentro de un proyecto. Cuando hablamos de familia nos referimos a componentes. Es decir, mientras este genera un archivo de extensión RVT, la abreviatura de Revit, estos otros generan un archivo de extensión RFA que sería Revit Family. Si hacemos clic en familia, Revit nos pide que seleccionemos una plantilla relacionada con el objeto que vamos a crear. En un momento vamos a volver a esto. De momento voy a elegir simplemente puerta métrica y le doy a abrir. Como digo, luego vamos a volver a esto. Es simplemente una introducción. En el momento que determino que voy a crear una familia y he elegido una plantilla, lo primero que vamos a ver es que en el área de dibujo aparecen una serie de elementos. Dependerá del tipo de plantilla que hayamos elegido. Y además lo que cambia es la cinta de opciones. Que no tiene nada que ver a la que estamos acostumbrados a ver en Revit al momento de crear un proyecto. Estas herramientas no son siempre iguales. Aunque estemos trabajando siempre con familias. Ya que algunas herramientas van a aparecer o no dependiendo de la plantilla que vamos a elegir. Porque no es lo mismo crear componentes eléctricos que una puerta. Aunque, insisto, todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco a medida que avancemos en el curso. Voy a volver al proyecto que tenemos aquí abierto. Si vamos a insertar una puerta, desde aquí elegimos el tipo que queremos utilizar. En este caso solo hay una con variantes de tamaño. También determinamos si le queremos agregar una etiqueta o no al colocarla. Como ya saben, si movemos el puntero fuera de un muro no podemos insertar la puerta. Si vamos a poder hacerlo, si lo acercamos a un muro. Y entonces la puerta se va a mover a lo largo de los muros que tengamos. Y donde queramos podemos hacer un clic. Estas puertas son familias que vamos a poder editar directamente en el proyecto dentro de lo que esté configurado en la familia. Por ejemplo, al seleccionar la puerta, aparecen las flechas de volteo que como saben nos van a permitir cambiar el sentido de la hoja que habrá hacia afuera, adentro o de izquierda a derecha. Aquí aparece la etiqueta que decíamos hoy y al seleccionarla podemos ver que estamos modificando una etiqueta de puerta. Es decir, este elemento es una familia, mientras que este otro es otra familia. La puerta depende de una familia específica, mientras que las etiquetas de puertas dependen de una familia específica. Vamos a volver a nuevo, a familia, para poder ver otra vez las plantillas que aparecen al inicio. Por ejemplo, dijimos que por aquí debajo tenemos una plantilla para crear puerta métrica. Es decir, que con esta plantilla vamos a poder crear puertas de este tipo. Para crear la etiqueta de una puerta tendríamos que ir a utilizar otro tipo de plantilla, que la vamos a encontrar aquí en la carpeta de anotaciones. Observen que aquí dice etiqueta de puerta métrica. Es decir, que si lo que queremos es crear una etiqueta para puerta, tenemos que partir de esta plantilla. Vamos a abrirla. La plantilla no muestra más que dos ejes y un centro, que es el centro que va a condicionar la posición cuando la vamos a agregar a una puerta. Y como pueden observar, ahora aparecen valores de textos, textos de etiquetas, incluso algunas herramientas que sí van a ser similares a otras familias. Pero donde más diferencia vamos a encontrar es en la pestaña crear, aunque también en otras. Quedándonos con esta imagen, nos vamos a ir a esta otra que teníamos abierto, que era la que iniciamos con una plantilla para crear puertas métricas. Como pueden ver, en crear no aparecen las etiquetas de texto que veíamos antes. ¿Por qué? Porque son objetos distintos. Y por eso cuando hacemos una comparación entre una familia de Revit y un bloque de AutoCAD, lo cierto es que en las cosas más importantes no tienen nada que ver. El resultado de ambos es mostrar un dibujo, pero la manera que se comporte y la manera en que se configura no tienen nada que ver. Porque en Revit todo está relacionado con categorías, con jerarquías. En el momento que elegimos la plantilla estamos determinando qué tipo de objeto vamos a realizar. Y eso es muy importante, ya que Revit lo que va a hacer es crear una base de datos con la información de todos los elementos que componen el proyecto. Y cada una de ellas va a estar guardada en una jerarquía específica dentro de esa base de datos. Observen aquí. Estamos trabajando con puertas. Aparece en plano de planta un nivel que se llama nivel de referencia, que es el que estamos viendo. Si nos vamos a la vista 3D, nos vamos a encontrar con un muro y un marco. No hay hoja, porque no tiene dibujada ninguna hoja. Y ahora si volvemos a la familia que utilizamos para etiqueta de puerta, vamos a poder ver que no existe más que una vista de plano y no hay 3D. Porque en realidad este elemento es un elemento 2D. Es simplemente una etiqueta de puerta que se va a usar en 2D. Al volver al proyecto, vamos a ver que esta etiqueta nos da información de la puerta. Ya sabemos que son dos elementos distintos, independientes, pero que la función de esta etiqueta es darnos información de esta puerta. Así que, si yo selecciono esta puerta y le digo que sea otra, por ejemplo esta, observe la etiqueta. La información cambia porque cambió la puerta. Cambiaron las medidas de la puerta y por lo tanto la etiqueta también. Yo puedo seleccionar una etiqueta y suprimirla. La puerta no desaparece, porque la etiqueta da información de la puerta. Si la quitamos, no pasa nada, porque la puerta es independiente. Otra cosa diferente sería si lo que vamos a quitar es la puerta. Porque entonces la etiqueta no tendría razón de ser. Si desaparece la puerta, todo lo que esté por debajo de su nivel de importancia va a desaparecer. A la misma vez, el hueco que se había hecho en el muro para albergar la puerta se vuelve a reconstruir, ya que la puerta no existe. En este caso, donde tenemos la puerta sin etiqueta, lo cierto es que podemos volver a agregar esa etiqueta. Podemos venir a anotar y decir etiquetar. Seleccionamos la puerta. La información que nos ofrece la etiqueta está relacionada con la puerta donde fue asignada. Otra vez, si cambiamos las características de esta puerta, no solo se va a modificar la puerta, sino que también la etiqueta asociada. ¿Por qué es eso? Porque esta etiqueta contiene valores, o mejor dicho, parámetros, que leen la información del objeto al que está relacionado. O sea que estos no son textos, sino que son parámetros que leen un dato y nos devuelven un texto. Otra vez hablamos de la base de datos. Está leyendo información que está en la base de datos. Esa misma base de datos que es capaz de dibujarnos una puerta como de rellenar la etiqueta de una puerta. Ahora bien, de la misma manera que podemos eliminar la etiqueta y no afecta la puerta, pero si eliminamos la puerta, sí se va a afectar la etiqueta, ya que una depende de la otra pero no al revés, también ocurre con el muro. Si elimino esta puerta, se va la etiqueta asociada, ya que no tiene razón de existir, y si elimino este muro, se van las carpinterías que estén insertadas junto con sus etiquetas. Todas están en jerarquías inferiores. Pero vamos a seguir hablando sobre esto en los próximos vídeos. Gracias por haber visitado este tutorial de biblocad.com